Hola, bienvenidos a PSG22. Yo soy Spartan40. En este video, te enseñaré a hacer árboles de hongos en Minecraft, sin utilizar mi celio. Con esto tendrás tu propia plantación de hongos renovable con el mínimo esfuerzo posible, y lo que es más importante un suministro seguro de hongos para tus pociones o sopas. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal, con eso me estarías apoyando y motivando mucho para que yo te siga trayendo contenido. También te invito a que sigas la página oficial del canal en Facebook, donde publico memes y te aviso cada vez que subo un video en YouTube. Sin más, comenzamos con el video. Lo primero que necesitamos, es hacer un hueco en la tierra de un cuadro de profundidad. Si quieres tener más de un árbol de hongos, haz tantos pozos como quieras, solo vigila que entre cada pozo haya una separación de 7 cuadros como te muestro en el video, esto es para darle espacio al árbol de hongos de crecer adecuadamente. Las dos variedades de hongos necesitan el mismo espacio entre pozos. Después lo que tenemos que hacer es llenar de agua el pozo donde sembraremos nuestro hongo. Una vez hecho esto, colocamos nuestro hongo en el pozo, y como ven se queda sembrado en él. Ahora lo único que necesitamos para hacer que crezca como un árbol es hueso molido. Como ven, al ponerle hueso molido al hongo este creció como un árbol. Ahora haremos el mismo procedimiento con los hongos rojos, para que vean que funcionan ambas variedades. Como ven, la distancia entre pozos es la misma que la de los hongos cafeses. Colocamos agua sobre el pozo donde sembraremos el hongo. Ponemos el hongo, y le echamos hueso molido para hacerlo crecer. Y como ven, ha crecido como un árbol, hasta podría vivir en él, XD. Ahora, les haré una pequeña demostración de que tener su propia plantación o granja de hongos si es rentable. Podaré un poco los hongos rojos, para que vean cuantos hongos obtengo de 4 árboles. Como ven, obtuve 7 hongos, casi el doble de los árboles y eso que solo los podré, imagínense cuantos podrán sacar si los talán por completo. En lo personal, les recomiendo que usen este método para obtener sus hongos, ya que necesita muy pocos recursos, es muy rápido y tienes hongos a la mano para lo que necesites cuando quieras y cerca de ti. La única cosa desfavorable de este método es que necesitamos polvo de hueso o hueso molido, el cual para obtenerlo necesitamos matar a los mobs esqueleto. Pero creo que los beneficios superan a los riesgos. Esto sería todo por el video, si te gustó no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo. También te invito a que si tienes alguna duda sobre este método me la hagas saber en los comentarios y con gusto te ayudaré a resolverla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!